Yeah, yeah, oh yeah, yeah, jamás lo hubiera imaginado, jamás creí que sería así, esto es una completa locura, adiós repito, protección, hay tantos enemigos hoy en día, que no saben lo que están haciendo, se creen intocables en su mentira, esto es lo contrario de lo que la vida inspira, pongo mi mirama en el cielo, no me siento seguro en este suelo, deberíamos respetar la tierra, por culpa del crimen, las puertas se cierran, no se puede perdonar tanta injusticia, no se puede soportar tanta inundicia, con mentiras nos están engañando cada día, hacen lo contrario de lo que prometieron en su día, oh yeah, 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 ya y hoy no me queda más remedio, miro al cielo y le pido a Dios que arregle este desaguisado, que nos proteja a todos, por favor, pongo mi mirada en el cielo, no me siento seguro en el cielo, no me siento seguro en este suelo, deberíamos respetar a la tierra, por culpa del crimen, las puertas se cierran, y hoy no me queda más remedio, que arregle este desaguisado, que nos proteja a todos, por favor, que arregle este desaguisado, que nos proteja a todos, por favor.